Vamos a cantar otra canción que compuso el cantautor asturiano Dani Daniel con el título de Decir te quiero. Decir te quiero. Quisiera hablarte y en mi soledad el miedo rompe la verdad. Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar. Con dos palabras puedo así callar y hoy te quiero nada más. Qué fácil es oírlo de tu voz y qué difícil para mí. Tan solo dos palabras, solo dos. Te quiero a ti, te quiero a ti. Me siento fuerte cuando tú no estás y cuando llegas no sé hablar. Con dos palabras puedo así callar y hoy te quiero nada más. Qué fácil es oírlo de tu voz y qué difícil, qué difícil para mí. Tan solo dos palabras, solo dos. Te quiero a ti, te quiero a ti.